Si, tu pestaña me abanica y una lágrima salpica Sin estar ahí Si, tus amigos se van a poder Y la soledad te arroba cualquier esquina Yo estaré en cualquier esquina Esperando la venida de un océano no soy Por si se espuman las salidas Y se te acaban las vidas Aquí estaré yo Abre tus manos y acaríciame la piel Cierra los ojos y haz que llueva de una vez Abre tus manos y acaríciame la piel Cierra los ojos y haz que llueva de una vez Cuando el cariño sea un recuerdo La familia esté muy lejos Sin estar ahí Pon las manos sobre la arena Agarra y suelta las penas Ven búscame a mí Por si se espuman las salidas Y se te acaban las vidas Y se te acaban las vidas Aquí estaré yo Abre tus manos y acaríciame la piel Cierra los ojos y haz que llueva de una vez Cierra los ojos y haz que llueva de una vez Cualquier día es gris 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 Abre tus manos y acaríciame la piel Cierra los ojos y haz que llueva de una vez Cualquier día es gris 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 Cierra los ojos Las que lluevan ahora es Cualquier día es gris Cualquier día es gris Cualquier día es gris Cualquier día es gris